¿Qué es el taller de la cultura? ¿Qué es el taller de la cultura? Me gustó la idea y bueno, la idea era difundir el taller. La modalidad del taller es de caricatura, de retrato y de dibujo libre. Y bueno, se le pone un ejercicio y la idea es a través de ciertas correcciones, de ciertas directrices que yo le voy dando, que bueno que lo vayan intentando de sacar. No es necesario que sepan dibujar previamente para poder ir a las clases. El curso está pensado para jóvenes de 10 años o bueno, algunos niños maduran antes, no sé, hasta adultos mayores. O sea, va a muchas personas jubiladas también, que bueno, buscan después reinventarse también a través del dibujo. Y bueno, las clases duran dos horas y media. De principio van a ser lunes y miércoles de seis a ocho y media. Los materiales dependiendo de lo que cada uno quiera lograr. Puede ser desde carbonilla hasta pintura. Y bueno, después invitarlos. Va a ser en 25 de mayo, 188. El costo por clase va a ser de 300 pesos. Y bueno, les dejo mi celular, 098-736-460. Y cualquier consulta no molesta. Y bueno, estoy para lo que sea. Cualquier cosa, si me quieren llamar, si me quieren mandar mensaje, Whatsapp, les contesto sin ningún problema. Bien, pero vamos a repasar, Ismael, lo que recién comentabas. No hay que tener experiencia previa. Es un lugar ya directamente para aprender desde cero. Exactamente, sí. No hay que tener experiencia previa. Incluso ha ido gente sin experiencia al taller. Y bueno, se han superado a través de correcciones que vamos haciendo. Siempre proponemos un trabajo diferente en el taller. Y yo les voy tirando alguna directriz. O les voy haciendo alguna corrección sobre el trabajo de ellos. Y claro, la idea es que vayan haciendo la experiencia y lo vayan logrando ahí. Bien, vamos a reiterar el celular para que las personas obtengan más información. El celular es 098-736-460.